Bueno, ¿un partidazo fue el que jugaron hoy? Sí, sí, la verdad que fue un lindo partido. La verdad que nosotros hicimos un buen partido. A pesar de ir 2 a 0 abajo, la verdad que lo pudimos empatar y lo queríamos dar vuelta y bueno, no se pudo, ¿no? Fue un desafío importante, porque esto no les había sucedido nunca para poder mantener el invicto. Sí, ya en el vestuario ya dijimos que era un partido difícil. Todos los partidos son difíciles, más que ahora nosotros vamos punteros, todos no van a querer ganar, pero bueno, nosotros somos conscientes que tenemos que hacer el trabajo que lo venimos haciendo toda la fecha y bueno, por suerte hoy no se perdió, ¿no? Te querías en Boca, vas a jugar contra Boca ahora. ¿Raro? ¿Cómo? ¿Vas a jugar contra Boca? Sí, es muy raro, pero bueno, hoy trabajo para la nube y tengo que jugar todos los partidos y hacer las cosas de la mejor manera. Gracias.